No veo una puta mierda Ellos tampoco, mantén la calma, saldremos de esta Hijos de puta ¡Está justo aquí! ¡Acomendó! ¡A ver que sepa disparar! ¡Aaah! ¡Danny y Ellis acaban de traspasar con la perforadora! ¡Hostia, Ellis! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡El puto taladro continúa calentándose! ¿Tú y Lincoln seguís enteros o qué? ¡Estamos bien! ¿Dónde está Danny? ¡Está empujando todo hacia un lado para que tengamos sitio para coger el dinero! ¡Muy bien! Cuando lo tengamos listo aquí arriba, empezaremos a bajarlo ¡Presa! ¡Esos cerdos han apagado las luces! ¡Preocúpate del dinero! ¡Yo me encargo de esto! ¡Aquí no hay ni rastro de él! ¡Vamos a echar un vistazo ahí! ¡No hay ni rastro de ti! ¡No en serio! ¡No hay ni rastro de losניos! ¡No hay ni rastro de pelo! ¡No hay ni rastro de cómo! ¡No hay artro… ¡Vamos ahí! ¡No hay ni rastro de lo que vendan! ¡Aquí no está! ¡Vamos a mirar! ¡Sろvem o burr stringa! ¡Vamos ahí! Chicos, aquí no está. Vamos a mirar ahí. ¿Es él? Tiene que estar en algún sitio. Vamos a seguir mirando. Tiene que estar en algún sitio. Vamos a seguir mirando. Tiene que estar en algún sitio. Chicos, aquí no está. Vamos a mirar ahí. No hay ni rastro de él. Vamos a echar un vistazo ahí. No hay ni rastro de él. Vamos a ir. No hay ni rastro de él. Vamos a ir. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Intentan hacernos salir. Concéntrate en lo que estás haciendo. ¡Este tío tiene bronca! ¡Ahí está! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡No dejes que se mueva el negro! ¿Por qué no acabamos con esto de una vez? ¡Tenemos que acorralarlo! ¡Estoy! ¡Una puta carnicería! ¡Ahí está! ¡Eso filipo! ¡Jas Lincoln! ¡Ya empieza! ¡No tiene su riesgo! ¡Va! ¡Nos matemos! El banco tiene su riesgo. Tienes que dará una recompensa excelente. ¡Ven! ¡Mierda! Esos guardias nos cortarán el paso en cuanto intentemos huir. Dile a Dami que nos saque de aquí. ¡Estos cabrones nos han acorralado! ¡Buscad alguna solución! Yo tengo algo de TNT. Le pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré. ¿Y para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis bajar. ¿Con suerte? No tienes ni puta idea de lo que haces, ¿no? Este Inamital no puede ser muy complicado. ¡Encendida! ¡Hay que apartarse del agujero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quítamelo de encima! ¡Elis! ¡Lo intento! ¡Denny tiene la pierna atrapada! ¡Ayuda! Nadie sabe por qué Salmarcano traicionó a Thomas Burke. Pero le consiguió quitar Poamberdun y se lo entregó a un sicario llamado Román el Carnicero Barbieri, que no tardó en partirle una pierna a Burke. Danny Burke participó en ello. Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual. Pero Thomas Burke insistió. Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería a Poamberdun. Sabía que la penetraría, sí. ¿Qué? Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita. Dime si es cierto. Casanova, Clay. Joder, tío. Me alegro mucho de verte. Y yo, Danny. ¿Qué tal, Nicky? Quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el viejo... ¡Un puto bolsón de mierda! Sí, desgraciadamente. Vamos a tomar una cerveza. Esperaremos a que el viejo se tranquilice. Luego nos pondremos. ¿Qué pasa, tío? Sí, ya lo tengo todo preparado y organizado. Las chicas estarán allí y todo lo demás, pero vamos a ir en mi coche. No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera. Espero que no te refieras a mi vehículo americano. Dominicano. Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí. ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia. Le metí un 358 trucado antes de irse. No es lo único que metiste. Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Ellis para dar una vuelta con las chicas. Tío, no me metas en esto. ¿Has bollado en mi coche? No pasa nada. Siempre usé protección. Y ya tengo un puto bastardo en mi vida. No necesito otro más. ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás. Limpiarás hasta el último centímetro. No voy a sentarme encima de tu... ¡Mierda! ¡Eh! Tú, graciosete, tú le ayudarás. Y una puta mierda. Yo no hice nada. Ya empezamos. Dios, sois unos putos bufones. Tenéis tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón. Vale, papá, ya lo has dicho. Dani y Ellis. Usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara. Georgie y tú, estaréis dentro. Tiráis el dinero abajo y salís pitando. Ese puto trasto no es fácil de mover. Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio. Ellis y yo nos vamos al barco. El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión. Entre eso y los uniformes nadie se fijará en nosotros. Vamos. Andando. Todavía tengo que ir donde escaleta y terminar unos preparativos. Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche. Id pensando en limpiarlo. No pienso limpiar una mierda. Lo limpias tú. Mi padre era muchas cosas, pocas de ellas buenas. Empezó con el contrabando de alcohol y conocía los canales que hay bajo la ciudad. Uno de los cuales pasaba bajo la reserva federal. Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya. Mi padre era un auténtico hijo de puta. Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro. Si quieres arriesgar tu pellejo, vale. Pero no metas a tu hijo en ello. Dani murió por su culpa. ¿Estamos todos? Tenemos que irnos. ¡Estamos todos! ¡Vamos, deprisa! ¡Los guardias están entrando por el agujero! ¡Joder, más guardias! ¡Tenemos que irnos pitando de aquí! ¡Brones! ¡Los polis están cortando nuestra vía de escape! Encontraremos otra salida. Este túnel tiene que llevar a algún sitio. ¡Los puntos polis! ¡Están abriendo fuego! ¡Te estoy viendo, gilipollas! ¡Georgie! ¡Puedes con ellos! ¡Joder! ¡Te estoy viendo, gilipollas! ¡Te voy a mandar al lugar de donde saliste! ¡Seguramente el coño de tu madre! ¡Sigue así y no frenes! ¡Que os jodan! ¡Hijos de la gran puta! ¡Venga, pisa a fondo, Lincoln! ¡Has perdido la puta cabeza! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¿Estáis todos bien? ¡Ha sido lo más loco que he visto nunca! Me alegro de que estemos bien. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? La única opción es subir. ¿Estás de broma? ¡Habrá polis por todas partes! Bueno, con suerte. Estarán liados con el Mardi Gras, si no, se fijarán. ¡Vamos! ¡Joder, esto es la hostia! ¿Qué? ¿Seguro que tienes que tocarme el culo? ¡Bah, calla y sigue subiendo, tío! ¡Echame una mano! ¡Adelante, venga! ¡Ya te tenemos! Bien, cuando salgamos iré a una cabina, pediré un vehículo. ¿Puedes andar? Sé que alguien me eche una mano, puedo manejarme. Mira, va a ser más fácil si cargo contigo. Espera, ven aquí. ¡Eh, eh! ¡Bájame, ya, coño! Si preguntan, decimos que está borracho. ¡Coged el dinero! ¡Vamos! ¡Puta mierda! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.